Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de que hacer si la aplicación de Google Fotos se queda esperando wifi. Mejores trucos. Google Foro es una de las plataformas completamente gratuitas, donde es posible guardar, almacenar y compartir fotografías. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular, muchísimas personas nos han estado consultando, acerca de que hacer si la aplicación de Google Fotos se queda esperando wifi. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Fotos es una de las mejores aplicaciones en la actualidad. Y es que esta te permite tener un respaldo de tus fotos y videos de una manera bastante sencilla, para que la puedas guardar en la nube y así acceder desde diferentes dispositivos, ya sea en tu teléfono móvil, computadora, etc. Y de hecho en nuestro canal, tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a utilizar esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero, ¿por qué la aplicación de Google Fotos se queda esperando por wifi? Y es que como sabrás, esto es un error bastante común, que sucede en esta aplicación. Y es que por lo general, este problema se debe al adblock del dispositivo, el cual sirve para bloquear y controlar los anuncios de distintas aplicaciones. Sucede a diario que dicho programa incluye en su sistema a Google Fotos, como una aplicación a bloquear por anuncios, y la bloquea erróneamente. Por lo que en esta ocasión te voy a recomendar simplemente desactivar el adblock. También otra razón común del esperando wifi, son los datos omegas limitados en el dispositivo. Y una solución útil a las dos razones planteadas, es borrar la memoria caché de la aplicación. Para esto simplemente te vienes al apartado de ajustes, y una vez acá vas a venir al apartado de aplicaciones. Posteriormente ingresa en administrar aplicaciones, y acá adentro vas a buscar la aplicación de Google Fotos. Ahora simplemente en la parte inferior vas a seleccionar donde dice limpiar datos, limpiar caché, aceptar y listo. Otra de las formas es forzar la detención de Google Fotos y volver a abrirla. Para esto te diriges al apartado de ajustes, y una vez acá simplemente vas a buscar el apartado de aplicaciones. Posteriormente ingresas en administrar aplicaciones, buscas la aplicación de Fotos, y acá adentro en la parte inferior vas a forzar la detención. En mi caso no me aparece porque la aplicación está completamente cerrada, pero simplemente forzas la detención y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo solucionar este problema en tu teléfono móvil. Ya que lo único que debes hacer es eliminar la caché o forzar la detención de la aplicación. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar este problema en Google Fotos? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.